Ah que hijo Muchas gracias Vamos a dejarnos en buen anual En el Ricardo Sonido Chamba Oh Quien quiere con ustedes es el vencedao El homenajeado hoy Adelante Pan pan ANCHO MAORTINES Sanlogo Este es el civilians feliz on 13优 administered De parte De los más chambas, sí señor Toda la maldita raza locota Odiada Enseñados cafeteros Todos los chambas cafeteros ya presentes Hoy Sí señor, puro chambas cafetero Venga, la maldita raza loca Que nos están acompañando el dibujito perro Muchas gracias Qué dibujito chingón por ahí Juanito, grábanlo Para que lo suban, nada más o menos Creo que sí, a los canales de YouTube Queremos algo especial, dice para El Mickey, es el junior El Kiki, es para Mateo Tigre Ese caballito, money Para la tigresa, para Brandon Ese peluchito, para el pancito La burra, para la flaquita Pichón, Anthony El güero chacal Para la estreña, Dios Dice para todos los chamacos locos De la 22 Poder Barrio 13 ya presente Nada más o menos Felicitando a la cámara chombera Y Juanito Lai La maldita raza loca Cafeteros Y arriba todos los cafeteros Venga El grito de los cafeteros La maldita raza loca A huevo Gracias por el dibujito perrón La maldita raza loca odiada Con un chambazo bien perrón Que se escuche un chambazo bien perrón Para todos los malditos cafeteros Sí señor Chambazo perrón para ellos Gracias por el dibujito En esta noche Chamba Uno más para todos los chamacos locos La maldita raza loca Brooklyn Barrio Chamba Para todos los primos Que nos están acompañando Gracias por comportarse Todos los primos La banda de la Icon de Jersey Gracias la más o menos Hoy Por hacer acto de presencia Con un chambazo bien perrón Para ellos Chamba Uno más Chamba Otro más Dice para ese Charlie Ruiz Chamba Toda la central de la cumbia Ya presente Sí señor Jacob Productions Chamba Se me prepara ellos Chamba Hoy en esta noche Bueno Sí señor Vamos a iniciar Vamos a dar principio Con el primer número Final saludando En especial Dice Hoy A toda la banda que está presente La banda de Satan Island Opinion señor Chambón Gracias Jacob Productions Mi compadre Gracias 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 De esta manera Iniciamos Damas y caballeros Con este número Queremos saludar Toda la familia Méndez Esther Méndez Esa Mil disculpas No entraron Rossi Méndez Toda la familia Méndez Venga el sabor Toda la bandera Chambiadora Bailadora Llega toda la banda De Satan Island Jacob Productions Toda la central de la cumbia Los villanos del sabor Brooklyn Barrio presente Toda la bandera Chambiadora Bailadora Venga Retumba bien perrón Así retumba bien perrón Chambiadora La bandera La bandera A la boca Cuidado Cabrón es que Ya se rosa Toda la cabina Quédate por la interesa loca Toda la bandera Reza loca 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 Por otra bien soja Por otra bien soja Bueno Y un sacario Cachorro Ese cuervo Cachete Sanita Y un saco Gorda Triste Para el cuido Necio Terribota Y nombrando Ese smile Cuchillo Estamos chapollando Toda la banda Conmigo De Satan Chamba Chamba Cafeteros Chamba Cafeteros Barrio 13 Todos los chamacos Los 22 Y el colguero Toda la raza 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 loca Chambazo bien perrón Chamba Retumba bien perrón Llegó el mequis Todos los infamosotes Chamba infamosotes Chamba infamosotes El matriz Cuentero Siempre chabó Siempre chabó Siempre chabó 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 En el sal ¿Por qué no queremos mandar Sonido chamba Te venimos a apoyar Muchas gracias Todos mis aijados Hijos de nadie Romacos locos Cafeteros Nos venimos a rebotar Coyo Taizo Chacayo Chacate un poquín Vino Delpino Cachete Bulk y miquis Conex Y a puto Pachuco 100% Raza Raza Rosa loca 11 12 22 Brookly Barrio Atentamente el chacal Chabazo bien perrón Chamba Oh Cuadito la hay en la pista Grabando Bien chabó Retumbando Venga Chamba Oh Llegó Tony La cámara Chambera Con la tonelada De chabazos Chamba 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 Oh Llegó el Anthony Con el dibujito perrón Con la pata perrón Toda la manita Reza loco Deada Es el caballo La cinta De chambira Ay mamachita Ese es para Mickey Chamba 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 Picoro Brandon Pistón Fijol Darra Burla Peluchito Celis Venga Para el pinchón Chino Negro Ese es Mateo Venga Para el conejo Panchito Lalo Roddy Para el chino Roddy Perrón Chamba 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 Y fuera Una paselería Venga los saludos Si se sorprende a nadie Toma la reza 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 Fuera Reza Loca Fuera Reza Loca Atentamente Cachorro Cuervo Latoso Toda la gran familia Azaurea A chica Oye Dice Cuchillo Gani Pilo Diga Terry Necio Mickey Anthony Junior Prando De su pistol Toma los malditos Chamba Travizote Chamba Travizote Todos los barrios Trece Santo Domingo Teotempa Todos los chamacos Locos De la 22 Toda la raza Loca Toda la gran familia Perra Necio Chamba Sobien Perrón Chamba Oh Diga Toda la raza 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 Loca Porque no somos Nos quieren trupar Pero nunca Lo van a alegrar Somos malditos Tíos Pelones Reza Loca Donde quiera Vamos a representar Atentamente Chocón 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 Todos los chocas Perro Pura Reza Loca Chamba Sobien Perrón Chamba Oh Es el cachito Bien Perrón Ah Venga para Charlie Ruiz Mi saludo Desde Nueva York Que llegue Hasta La Cuna Guerrero Confío Cerebro Charlie Ruiz Todo por Vista La Bella Me tocó con Línez Econ Punto Chamb Los meros Meros Desde Nueva York Charlie Ruiz Me tocó Línez Esta noche apoyando Juanito Light La Cámara Chambera Siempre Chamba Oh Siempre Chamba Oh Siempre Chamba Oh Chamba Oh Chamba Oh El sonido que retumba Perrón Aunque usted Lo logrean Lo logrean El que sabe Sabe Dice Pancho Martínez Delirio este aniversario Los más Chambas Departe toda la maldita Reza loca Odiada Todos los cafeteros Chamba Cafeteros Chamba Cafeteros Ya presentes Mickey Caballito Platón Pingono Junior Tigresa Pechón Anthony Mickey Prato Pistón Peca Paraguero Chacal Luchito Estrella Esa Toda la bandera Chameadora Veladora Es el Tire Pancito Pura Nara La raza loca Odiada Gran Pony Mojito Perrón La cámara Chambera El ente Más cachondo Juanito Lai Muchas felicidades De parte de moda La razota Locota Chamba Ajá Toda la central De la cumbia Es el monarca Jacob Production Pillanos Del sabor Blas El pillano Siempre Chamba Oh Siempre Chamba Oh Siempre Chamba Oh Chamba Oh Chamba Oh Ajá No miren arriba Ni mucho menos abajo Miren la frente Grato Tura Padres Chamaco Loco Ya presente Venga Falcantú Bison Chacan Chiqui Chino Diapeto Pera Panchu Chris Spider Ese chica La morena Toda la veintidós Toda la veintidós Venga Brooklyn Barrio Todos mis carnales Trabiesos 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 Puros cafeteros Pato Locos Salud Sacsela Chinacla San Juan Seguir Manalco Pura maldita Reza loca Chamba Trabiesos 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 Locavas Ambedro Bison Ah Fantastico Chiquito Donde Adiós Caltas Trabiesos Todo el Ch inconcluso Ch sagabisos Trabiesos Adiós Traducimes Adiós Adiós Abicos Chanchito Perrón Miren Adiós Adiós La Paz, Chamba Cafeteros, nada más, Mickey, Caballito, Pistol, Prendo, Arapico, Peco, Chino, Chapeco, Pernacito, Venga para el Camacho, El Ruti, Para el Chai, Alma, Chino, Pocho, Chistín, Diablo, Checo, Venga para todo, Conejo, Julio, Marby, ese Mateo, Nara, Negro, Para la Purra, Pancito, ese 10 de lupa, Frito, Toda la bandera, Chapeadora, Bella, Larga, Toda la empresa, Loca, Toda la Cica, Puebla, Redbar, Lozante el pan, la anterior misión de Jersey, ¿Qué?, Chamba, oh, Barrio, Cafeteros, Chamba, oh, Un Vézoro, la infantasía, Satychalbroso, Dicil Cabacho, la púra chicolea, la cámara chidolea, La cámara chicolea, la cámara chidea, Ay, mamá chida, Soñadora, de Odeja Pito, Estando, Porre, Apache, Ese cabroncito, don de Puki Pantera, Ese ja производario,, Chambazo, perrón, Chamba, oh, Échame luces blancas, échame luces blancas, venga, que buen dibujito perrón, porque fuimos, somos y seremos, la maldita de Reza Loca, Brooklyn Barrio, de Jersey, todos los patos locos, de Carlos Bajito, pato, pato, pato locos, Saloca, San Salas, buenos cafeteros de Atinca, esta noche presentes, Dicen, vamos a hacer una grifa, de Comparrio, todos los traviesos, tanto Bautino de Tertempa, sube para arriba compadre, para el Miquis, es Yojito, Pango, Jopa, Japaño Richi, venga, Panchacal, Yoshi, Tyson, Bucichino, esta noche es para el Cartón, es el Tiavito Pichón, Laldito Peluche, venga, es el Junior, La Rocha Gordo, la maldita Reza Loca Odiada, Chavazo Perrón, Chavazo Perrón, hoy venimos, somos Reza Loca, del Barrio, San Miguel Ayocla, el maldito Barrio, venga, para que se peca, Y la niña, preciosa, con mucho, 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 mor, y el señor, la bala de Tom River, Chavazo Perrón, Chavazo Perrón, son las almas de Tepito, Arriba todos los chamacos de la 22, y los demás al suelo, fueron, Cartón, Chino, Bucchi, es el soñador, Pantera, Tbilín, Morro, y la abeja, Pa' todos los chamacos, dicen especial para Lulú, y el cuchillo, ya presente, toda la bandera que nos está acompañando, creo que sí, la banda no más o menos, que hoy nos está, eh, 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 acompañando esta noche, muchas gracias, creo que sí, no más o menos, para el cuchillo, La abeja, está bailando, dice, para la bella, y Díl, ya presente, aunque sí, hoy en este programa,